Estamos a días de lanzamiento de la Xbox One X, esta nueva consola llegará el próximo martes 7 de noviembre. Es sorprendente que estando tan cerca del estreno de dicha consola, hay muchas personas que todavía no entienden bien lo que está sucediendo y desconoce de las funciones y conceptos que nos ha planteado Xbox. Así que por tal motivo, hoy hablaremos de 6 cosas que debes saber antes de comprar una Xbox One X. ¡Comenzamos! Xbox One X no pertenece a una nueva generación, esta consola sigue siendo de la familia One. Por lo tanto, todo lo que hasta ahora conocemos en Xbox One podrá ser ejecutado por Xbox One X. Es como la Xbox 360, existieron Xbox 360 Fad, la Xbox 360 Slim y la Xbox 360 E. Cambiaron internamente, también externamente, pero al fin y al cabo cumplieron su función, ejecutar los juegos de esa generación. Número 2 La mejora más famosa de Xbox One X es que ahora será capaz de ejecutar los juegos a una resolución en 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero si no tengo un televisor 4K, ¿para qué mierda la quiero? Pues déjame decirte, compatriota, que en la resolución 1080p notaremos mejoras evidentes en rendimiento, calidad de imagen, en sombras y texturas. Número 3 Compatibilidad Como les repito, esta es una consola Xbox One más, así que si compraste algún control, cables, cascos, discos duros, cualquier cosa externa, todo lo podrás utilizar en esta nueva consola. Número 4 Refrigeración Estamos de acuerdo que entre mayor rendimiento, mayor calentamiento, la refrigeración de esta consola está basada en las tarjetas gráficas de alta gama. Curiosamente, la GPU de la Xbox One X es AMD, pero el sistema de disipación es similar a las GTX 1080 de Nvidia. Se trata de una cámara de vapor con turbina que expulsa el aire caliente al exterior por la parte trasera de la consola, no por la parte superior. Dato curioso ¿Sabías que la consola Xbox One X Project Scorpio tiene un diseño de Master Chief en la tarjeta madre? Si no desarmamos la consola nos podremos percatar de este diseño, pero bueno, estos son los pequeños detalles que hacen de una consola edición limitada. Número 5 Como sabemos, la consola no solo sirve para ejecutar juegos, también es una perfecta opción para consumir contenido, ya sea Netflix, YouTube, navegar por la web, Blu-ray, Ultra HD, asimismo el contenido visualizarlo en calidad 4K. Así que aparte de una perfecta consola de videojuegos, también podrás consumir el contenido que consumes habitualmente. Número 6 La mejor opción para creadores de contenido, aparte de que en este preciso momento la Xbox One es la consola más potente del mundo por excelencia. Si eres un creador de contenido la disfrutarás en su 100%, porque ahora tendremos una capturadora en toda regla. Podremos grabar a resolución 4K en 60 fotogramas por segundo, con iluminación HDR, con la novedad de que esos videos pondrán ser almacenados en un disco duro externo, y no en la nube, como estamos acostumbrados. Aparte de que el tiempo incrementará a una hora. Si como lo oíste, esta consola es de otro mundo. Y bueno, ahora ya sabes los datos más importantes de la consola Xbox One X. Dime en la caja de los comentarios si te vas a animar a comprarla. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Dime qué te lo impide o por qué lo vas a hacer. Me interesa tu opinión. Y si te gustó el video, dame un like, compártelo con tus amigos. En serio, me ayuda como no te lo imaginas. Y bueno, si quieres más videos así, nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Xpector El, que ya es el dios de esta basura. Nos vemos hasta la próxima. ¿Te gustó el video? ¿Qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? Te los recomiendo. O me ayudas con un like, una suscripción si no estás suscrito. Créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario. Ayuda como no te lo imaginas. Sin más que decir, hoy te acompaño tu maldito dios colosal. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra!